En el caso de España, que es lo que vamos a ver ahora en cuanto al mercantilismo, lo que más vamos a rescatar, ya hemos hablado de España en el capítulo anterior, cuando hablamos de la expansión al Océano Atlántico, España, al contrario, lo que se va a destacar por las barreras comerciales, donde el principal antecedente de estas barreras comerciales van a ser las aduanas internas, que incluso había dentro de la península ibérica, incluso entre Castilla y Aragón, aún luego del matrimonio dinástico establecido entre Isabel la Católica, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Si había aduanas internas, que van a promover estas aduanas tan estrictas, como sabemos, cuando hay demasiada presión impositiva en cualquier lugar, lo que se fomenta es la evasión, esto es una ley... ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Aduanas internas que era? Claro, las barreras comerciales, cuando son muy elevadas y la presión impositiva es muy elevada, lo que va a promover es el contrabando. Del mismo modo va a pasar con el monopolio español con América, que solo se podía enviar productos a Sevilla y luego a Cádiz. Y entonces ahí en Buenos Aires va a empezar a emerger como un puerto de contrabando. Entonces hablamos de las aduanas internas, incluso entre Fernando de Aragón y su esposa Isabel de Castilla. Hablamos también del monopolio con América, que todo debía pasar por la casa de contratación, que primero estaba instalada en Sevilla, pero luego Sevilla no es una ciudad que tenga un puerto directamente al mar, sino que hay un río que el sedimento impedía que entren los barcos de alto calado, por lo cual se va a trasladar a Cádiz. Y Cádiz era un puerto que tradicionalmente estaba visitado por barcos que iban a Holanda, que iban a Inglaterra y que buscaban suministro. Entonces ahí eso también va a incentivar cuartadas para evadir este monopolio de América con España. Cádiz. Cádiz es un puerto que tiene puerto marítimo. En cambio Sevilla había que... No, y pasaban barcos cuando daban la vuelta al África, pasaban por el puerto de Cádiz y después iban para el norte. Entonces eso también va a incentivar que haya cambios de barcos, de mercaderías, para evadir el monopolio español. Bueno, acá vemos justamente una imagen de Sevilla, donde hemos dicho que en un momento Sevilla va a perder importancia frente a Cádiz, porque los barcos van a terminar siendo Cádiz el puerto del monopolio con América. Otra cuestión de España, también otra prohibición a México especialmente, que México producía vinos, aceite de oliva y América va a impedir, España va a impedir que América produzca cualquier producto que pueda competir con la misma España. Entonces también hay prohibición de esta producción de vinos y oliva, como por ejemplo se cita a Cámero en el caso de México. Entonces la prohibición del olivo y el vino de América, para no competir con la misma producción del sur de España, del olivo y del vino. Bueno, todo esto como podemos ver son barreras al comercio que produce España, que van a promover el contrabando, la evasión y van a evitar el desarrollo. También hay otra prohibición de la importación de paño, acá les quise ilustrar con una famosa pintura que está en el Museo del Prado de las Hilanderas, en donde ya lo habíamos citado, que los productores piden al rey que se prohíba la importación de paños extranjeros. Esto va a ser como un cuchillo de doble filo, porque por otro lado el mercado interno español estaba creciendo con la llegada de los españoles, la conquista y ocupación de América, entonces se da un caso de al prohibir la importación de España, de demanda insatisfecha. La producción interna de España no va a poder satisfacer la demanda y entonces va a haber un problema de demanda insatisfecha. Entonces se produce la determinación contraria, abrir totalmente el mercado, la importación de paños y eso va a producir la quiebra del mercado interno español. Estos idas y vueltas, estas leyes poco claras o que no hay leyes fijas o estables, va a producir también la quiebra de la industria del paño. Bueno, y por otro lado, cuando se prohíbe algo y se impone, empiezan a subir los precios, se intenta aplicar un remedio que ha logrado escasa efectividad a lo largo del tiempo, y que nosotros en Argentina del siglo XXI seguimos aplicando, que es el control de precios. En el caso de España, el control de precios va a producir un desincentivo al agricultor para que siembre trigo, por ejemplo, porque va a haber un precio máximo para el pan, y eso va a determinar el abandono de cultivos y la escasez y el hambre. Esto es una situación que se ha vivido en otras regiones del mundo y en otros periodos históricos. Control de precios que termina por desincentivar la producción de ese producto controlado. Bueno, nosotros vemos las góndolas vacías, ¿no es cierto? Esto ha pasado también en la Unión Soviética, ha pasado en países de economías planificadas, donde hay precios fijos. Entonces hay una escasez de oferta y hay una demanda insatisfecha. El precio es bajo, pero no tenés que comprar. Lo hemos vivido en muchos países de América Latina, por lo menos yo lo he vivido personalmente, góndolas fijas. Bolivia hoy es un país que tiene una economía próspera, pero Bolivia tuvo control de precios y tuvo una economía muy regulada durante décadas. Entonces uno, bueno, era todo muy barato, pero no había que comprar. Lo mismo fenómeno que se vivía en la Unión Soviética. ¿Bajos precios? El precio es poco producto y colas y escasez. Bueno, esta es una situación que ya España en el siglo XVI lo ha vivido, el control de precios. Y por último, habíamos hablado de los privilegios de la mesta, en donde ustedes saben que la mesta es un privilegio que tenían los ganaderos para poder circular con su ganado del norte de España al sur de España en los inviernos y después en el verano volver a ir al norte, a donde hay campos con mayor nivel de humedad y más campo verde. Entonces en el verano de nuevo la hacienda iba para el norte. Y pasaba por pueblos y pasaba por campos que como los ganaderos pagaban un impuesto, un beneficio, tenían privilegios sobre los agricultores. Entonces esto determinó también un privilegio de los ganaderos sobre la agricultura, porque obviamente que el ganado que pase por un campo va a perjudicar el trabajo del agricultor. Acá tenemos algunos caminos del ganado trashumante, el ganado nómade, que va primero en los inviernos, baja del norte al sur, a pasar el invierno al sur de España, y luego, llegado el verano, vuelve a la parte más húmeda y más verde del norte de España. Bueno, esto provocó, está todo muy estudiado y mucha bibliografía al respecto, estos antiguos privilegios de la mesta van a obstaculizar la productividad agraria. Entonces España no va a tener el crecimiento en productividad que tuvo Países Bajos por este problema, por los Países Bajos que ya habían desarrollado una ganadería de corral, no de que tenga que ir el ganado de un lado para otro. Bueno, este fue un problema que tuvo España, un problema grave que después se llevó mucho tiempo a poder superarlo. Hoy es una tradición que se sostiene también en pueblos de España, cuando pasan las ovejas, pasan los animales por el pueblo, hay como una suerte de recreación, recreación cultural del pasado, recreación histórica. Bueno, acá vemos zonas donde, bueno, por supuesto en verde, en norte, pastizales en verano y en amarillo los pastizales en invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!